¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué EVE Norona Oficial en YouTube? Fernández Norona en Facebook. Rayando el caballo y sin comer. Ya no me dio tiempo. Qué desastre. Pero bien, bien el evento. Debía haber tomado fotos después porque estuvo bien el evento ahorita en la doctores con el diputado Fernando Marín Díaz compañero de esta 65ª legislatura y a un lado del eje Lázaro Cárdenas a un lado del estatua del general Lázaro Cárdenas o sea del otro lado del eje una plaza que recuperaron como Monreal fue delegado la gente aparte de las cosas que ha hecho equivocadamente que le critica y si le reclaman su gobierno perdón estoy comiendo unas nueces porque comenté lo que sondeó Callejero Ebrard el servidor Ana Augusto Monreal y Claudia no Monreal no nada reacción de no poca gente venga a mí no muchas gracias nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos tuve que hacer un esfuerzo y además para que no se tergiverse no se entienda que yo estoy defendiendo a Monreal soy solidario en el sentido que es un compañero pero no estoy defendiendo estoy defendiendo su derecho su derecho a participar eso es otra cosa yo les decía no es lo mismo miren que bonita taza me compré hoy ahí en el MIDE en el Museo de Economía no estaba cara es una taza de talavera está bien bonita perdón por la digresión es que fui a comprar libros resulta apenas a esta altura yo tanto que quiero los libros y resulta que no me había dado cuenta que hay libros de una hechura maravillosa bien económicos para lo que son o sea no te lo venden ni siquiera al precio que tiene el libro unas ediciones del Banco de México que tiene un montón de lana entonces unos libros interesantes y vi esta taza y la compré tú les decía yo es mucho más fuerte a ver si tú haces el sondeo callejero y no incluyes algún compañero a Monreal como hoy me decían ahí en la obrera pues él dice son sectarios me excluyeron culebras pero si tú lo incluyes y la gente no vota por él el mensaje es muy fuerte tú no estás excluyendo no estás actuando de manera incorrecta y la gente está manifestando que no tiene simpatía no estoy diciendo que eso hagan estoy diciendo que simplemente para cualquiera para Embrard para mí para Claudia que te pongan y no tengas respaldo pues es mucho peor a que no te pongan porque si no te ponen tú siempre podrás reclamar que no te están contemplando dicho de otra manera hay que superar el sectarismo eso no lo entiendo a ver los agravios y los reclamos los entiendo perfecto perfecto y luego hay gente que pues que no tiene agravios pero se los inventa también ahorita una señora se acercó a decirme de Rosaicela no veo que él le reclamaba digo a mí también con unas ganas de pelearse yo oye compañera no, no, no es que pues lo hubieras dicho ahí bien se engañaron ¿de qué habla? muy muy incorrecto porque fue muy buen mitin muy bueno la gente súper cálida me tardo en salir pues por eso llegué tarde se lleva su energía su tiempo ayer me hicieron un masaje me dejaban muy adolorido aquí me toco entonces nomás me tocaban y me duele un montón se pasó la compañera así me me dejó muy muy adolorido muy adolorido sí me relajó claro que me relajó pero fue muy duro entonces ahorita así me toco poquito y me duele entonces ahí la gente pues se desespera que quisiera toda al mismo tiempo que la fotografía para 30 al mismo tiempo pues no pues eso no se puede Penelo Pelich yo no la conozco nunca es demasiado temprano para compartir un libro con los niños si aguardamos a que sepan leer para hacerlo es como si esperáramos a que él supiera hablar para hablarle qué bonito miren y además es una carita con la lectura yo creo que es una escritora de no no sé igual no es de lectura infantil está re bonito además la ilustración con la luna es un librazo este muy bello siento una aventuras de la lectura muy muy bello muy muy bello una niña regresa después de su primer curso preescolar los padres ansiosos preguntan tu maestra es buena y la niña responde con un tono juiciosamente triste o si es muy buena solo que lástima no sabe cantar no sabe pintar no sabe bailar apenas sabe leer y escribir está buenísimo Jacky Linger muy bien ya les compartí dos mensajes de este libro estoy leyendo fíjense que es su primer libro Mark Roger francés ha leído mucho y ha llegado mucho la librería de de Messier Piquet una novela de iniciación para los amantes de los libros y la lectura y está muy bonito es un hombre ya mayor en situación que era librero y está muy bonito no es un gran escritor es su primera obra ha tenido muy buena acogida y estaba leyendo unos monstruos escritores entonces de repente le voy a dejar a un lado pero no está bonito está bonito entonces ahí voy este me lo voy a llevar a a Guerrero a lo mejor no, no creo terminarlo de aquí a mañana que salimos en el vuelo de las 5 y 20 mañana la videocharla va a ser llegando a Acapulco no no la podré hacer a las 6 pues como cerca de las 7 más bien de ahí viajaremos a los lugares a que tenemos que desplazarnos y vamos al tema como han visto el poder judicial ahorita acabo de terminar un artículo para el heraldo primero los medios de comunicación aprovechándose de la corrupción de la atracción al pueblo del deterioro empezaron a hacer una campaña despolitizadora que en realidad iba encaminada no a crear conciencia sino a crear apatía todos son iguales todos son lo mismo la política es un asco no hay nada que hacer es una porquería démosle la espalda pero mientras que sigan un puñado decidiendo por toda la patria es una política muy perversa muy hipócrita que muchos compañeros y compañeras se lo han metido por eso defienden a Bukele por eso tienen comportamientos sectores voluntarios sobre todo contrarios a nuestros intereses a los intereses del pueblo no a los que nos dedicamos a la política Bob Romer oye Gerardo que opinas que hasta en los videos y chat del chabucero hay muchos a tu favor pues sí ya ni lo iba a mencionar Max Flores mi chingón Estados Unidos quiere hacer lo mismo en México lo que hizo en Perú un golpe de Estado claro para poder explotar al país con ese a manos grandes así es Capitán Max Flores así es no está con todo para tirar al compañero presidente y entonces nos están provocando para que en alguna cosa que no acatemos digan que no respetamos el marco legal está cabrón muy peligroso por eso es muy importante que el relevo del compañero presidente sea una persona que tenga un enorme respaldo popular o sea el compañero presidente que es tan fuerte lo zarandean no lo tiran pero los zarandean imagínate si llega un compañero o compañera que esté sin el suficiente apoyo popular es muy peligroso entonces el compañero presidente pues comentó la CIA y la DEA están golpeando al ejército con todo ¿cuándo se habrían atrevido los medios a eso? nunca nunca y hacían corrupción negocios apoyo al Chapo cocos terribles represión callados y hoy están con todo queriendo voltear romper esa alianza que tiene el compañero presidente con las fuerzas armadas porque ese es el primer paso para el golpe de estado un golpe de estado es que el ejército se levante en contra de un gobierno legalmente constituido y se están desesperando mucho porque ven que no van a poder este por otro camino están viendo ya perdida la elección del 2024 perdió el Estado de México perdidas las cosas y entonces están por eso muy peligrosos muy peligrosos la corte con provocaciones permanentes terribles tienen la facultad de interpretar y de juzgar de interpretar la ley y de juzgar y la gente se desespera claro que es desesperante no entiende pues que eso pase y que no se puede hacer nada pues no lo han hecho toda la vida cuando te juzgan te refunden un familiar de 20 años en la cárcel aunque sea inocente pues con sentencia firme cuando está jodido cuando dicen que tu propiedad que te la despojaron pues no es tuya y que es de la persona que te la despojó cuando dijeron que Calderón había ganado la presidencia cuando había perdido cuando dijeron que Peña no había cometido ninguna irregularidad en el proceso electoral les he comentado historias nuestras de cuando la lucha de los deudores de la banca yendo en contra de lo que a la letra la ley decía que no se valía el cobro de interés sobre interés el anatocismo ya ni me acordaba del término no, no hicieron cosas terribles terribles y siguen haciendo y ahora la decisión hipócrita de echar atrás la legislación para buscar romper la relación con las fuerzas armadas Carlos A. Morales poner en una situación de que no puedan seguir apoyando la lucha por la seguridad pública toda esa presión con todo y con que AMLO se vio bastante discreto al evitar empujar todas las ruedas exacto en la primera mitad del sexenio donde la habría tenido muy fácil exacto yo creo que no fue una cosa de discreción yo creo que el compañero presidente hizo una valoración correcta de que en el segundo trienio sacaba las reformas que faltaban con una él sabía que iba a hacer bien las cosas con un reconocimiento enorme con un respaldo popular muy fuerte dijo voy a tener todavía más fuerza en el segundo periodo no contábamos con la pandemia que puso patas para arriba al mundo que generó un daño terrible hoy me enteré con mucho pesar ahí a un lado de la oficina de aquí del centro histórico de la comisión nacional de derechos humanos hay una librería que ni siquiera sé cómo se llama una librería de viejo de muchos años ni los compañeros hombre cómo se llaman son unos hermanos que llevan esa librería yo los veía ahí siempre y pensé que el local era de ellos porque es muy difícil sostener una librería cada vez más y con libros de viejo y fui a comprar unos repuestos de una pluma que compré porque el repuesto que te dan no escribía bien y pasé por ahí hace mucho que no iba pero mucho hay una taquería de tacos de carnitas que desde hace mucho que no era yo tan famoso me saludaban Noroña así muy entusiasmados y luego está la comisión nacional de derechos humanos que está con unas vallas metálicas por cierto del daño que le hicieron cuando la tuvieron ocupada esas oficinas y luego está esta pequeña librería y va a cerrar la próxima semana se va qué bueno que pasé porque este murió el hermano mayor hombre me dio mucho pesar me chingón tú eres el elegido con G para cuidar de mi lindo país nunca mi ejército del cual yo fui miembro nunca permitirá un golpe de estado nunca lo ha hecho este ejército surgió de la revolución mexicana nunca ha hecho un golpe de estado nunca lo ha hecho eso es una cosa importante lo dije el día de mi intervención en el aniversario de las fuerzas armadas estoy buscando un super chat pero se hizo chorizo te damos la bienvenida al chat en vivo recuerda Benjamino satisfacer nuestros lineamientos y eso qué por qué lo ponen encima del de Benjamino eso qué vamos con todo nuestro próximo presidente qué raro y este entró como churro bueno entonces ahí lo comento porque se me acercó un hombre para de Cuautlán Miscali que votó por nosotros y me dice no vas muy bien pero ahora ya no le echas como le echabas a los gobiernos anteriores pues si es nuestro gobierno no pero es que qué qué fue lo que se quejó una bobada le digo oye cabrón ya no veas la televisión todo lo que ha hecho el compañero presidente le empecé a enumerar cómo voy a pues además es mi compañero es nuestro gobierno pareciera que extrañan a Peña o Calderón no no de repente la despolitización es pavorosa pavorosa es una paradoja porque hay cada vez más conciencia pero también hay despolitización están las luz y sombra como pasa en todas las cosas entonces pues van aprovechando ellos están golpeando con todo la derecha al gobierno al compañero presidente pues siguen intrigando en la embajada de Estados Unidos Arcadio Barrón como siempre muchas gracias por tu generosísima cooperación ya me espantó ahorita Mónica del monto de impuestos que dice que tengo que pagar más una locura está bien que me está yendo muy bien pero está cabrón bueno pero yo sí pago mis impuestos no como los oligarcas que tienen miles de millones de dólares y meten abogados y hacen chingaderes entonces golpe tras golpe provocación tras provocación me estaba acordando yo había un un programa de radio nunca le puse mayor atención tres patines y la tremenda corte porque era cubano y entonces era un juez ahí tres patines los traía este de cabeza y era un programa muy escuchado mi abuela lo oía yo no le ponía mayor atención pero me acordé la tremenda corte por esta tremenda corte que está si les dijera quién me dijo que Norma Piña nos iba a hacer mucho daño si les dijera y lo que falta tenemos que hacer otro poder judicial la gente se desespera y dice pero y cómo pues hasta el constituyente o en una reforma del congreso que eso está más difícil todavía es más fácil que el constituyente haga una profunda reforma a la constitución dentro de ello otro poder judicial que los jueces sean elegidos por el pueblo como era en el siglo XIX el presidente de la corte era elegido por voto de la gente así llegó Benito Juárez García a la presidencia de la corte y a la vicepresidencia del país y así llegó a la presidencia del país por primera vez cuando Comunfort se dio golpe de estado auto golpe de estado Benito Juárez asumió la presidencia tenemos que volver a la elección de jueces porque como también les decía yo ayer en Francia este diputado de Portugal de la Unión Internacional Parlamentaria este Duarte 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 que era se me olvidó diciendo que fue legal fue legal la decisión pues sí pero al Congreso lo hicieron a un lado y al pueblo también y el Congreso es la representación pura del pueblo que un presidente nunca tiene el porcentaje que tiene casi del 100% del Congreso el Congreso no alcanza el 100% porque hay quien vota por partidos que pierden el registro como se les exige 3% de los votos los que tengan menos de 3% aunque un porcentaje nada despreciable de la votación por cerca del 3% votó por ellos si no lo tienen desaparecen y esa representación se pierde quienes votaron por ese partido se pierde quienes votaron por ese partido y no tuvieron diputados de mayoría o senadores de mayoría se pierde pero aún así están casi el universo completo de electores en el Congreso por supuesto mucho más alto que el de un ejecutivo que de las más altas votaciones que ha habido veo difícil que podamos ojalá ojalá repitamos y hasta ampliemos el margen de triunfo en el 2024 pero no está fácil 53% de los votos no está fácil el Congreso anda mínimo en el 90% de la representación de toda la población y el cabrón de Macron hacia un lado al Congreso hacia un lado al pueblo y la corte le da la razón porque es legal pues si les digo yo la esclavitud también era legal y ha entrado en gastos pero eso no quiere decir ni que sea justo ni que sea lo correcto Romualdo Flores muchas gracias por tu cooperación entonces pues el poder judicial es el poder del viejo régimen y les decía yo me perdí en las cosas que les estoy planteando que dentro de la campaña de despolitización de los medios de comunicación radio y televisión pero no solo prensa escrita también golpeando a los políticos y a la corrupción y todo pero al poder judicial nada y es el poder más corrompido como decía el compañero presidente en campaña ¿cuál estado de derecho? es estado de chueco es terrible es desesperante es indignante el nivel de injusticia que priva en nuestra patria y es evidente que exista otro poder judicial esa gente son mercenarios llegaron ahí por cuotas del PRI y el PAN el presidente PRIista en turno proponía ministros y el congreso que tenía el control del congreso se los aprobaba el presidente panista en turno se repartía ministros con el PRI se los aprobaban tienen dueño como dicen popularmente son mujeres y hombres de carne y hueso con luces y sombras con posiciones políticas con intereses no es que sean impolutos como se quieren hacer pasar los académicos igual los jueces que ellos no hacen política que ellos se ven desde el estado de derecho farsantes porque además el marco legal es la correlación de fuerzas de una sociedad en un momento dado les digo la esclavitud fue legal simplemente discútame alguien eso y discútanme alguien que eso es justo todavía habrá a estas alturas del siglo XXI alguna persona tan obtusa que pueda decir que la esclavitud es justa que es correcta que se lo merecen lo dudo aunque no me sorprendería que aparezca por ahí algún cuadri diciendo semejante barbaridad que ya se afilió a acción nacional bien ahí la llevan levantando toda la escoria política existente pues hoy una buena una buena nuestro compañero y amigo John Ackerman que es un hombre es un intelectual destacado es un compañero este notable políticamente perdido políticamente bueno yo cuando estaba en el círculo cercano el compañero presidente conmigo era terrible descalificándome porque tuve el atrevimiento de aspirar a ser candidato a la presidencia en 2018 vas a dividir ¿de qué hablas? Bob Romer pregunta fuera de contexto cuando oyes a la presidencia desclasificarás información de archivos ovnis y los orígenes de las culturas prehispánicas cuando sale la pinche entrevista en milenio pues apenas se hizo o se es mararrape el lunes no nos han avisado todavía Martín Corona saludos mi futuro presidente eres mi gallo muchas gracias muchas gracias por sus cooperaciones todos los archivos que yo no veo problema para que se desclasifique todo lo que no tenga una vertiente de seguridad nacional y esos dos que comentaste no lo tienen entonces les decía yo John Ackerman me golpeaba y me escalificaba y decía tonterías porque yo iba a dividir pues no sabes ni lo que voy a hacer yo ya había decidido que si no lograba lo que parecía imposible y fue imposible pues está claro que el compañero presidente era el más fuerte yo no iba a andar de mezquino el liderazgo más grande el más sólido por supuesto que la derecha me ofrecía apoyarme para que yo me registrara me daba las firmas ya lo he dicho que quise ser candidato independiente donde tenía partido el PT había perdido el registro ya lo había recuperado para entonces pero habíamos tenido caminos caminos paralelos entonces yo lo comenté aquí que Ackerman era poco acertado en su en su quehacer político yo tuve una experiencia con él cercana que no me gustó cuando la convención ahí en el monumento a la revolución Paco Ignacio Taibo es un extraordinario escritor un gran compañero un lector voraz un conocedor de esto es un tipo yo yo le tengo mucho respeto en esa parte como político no le tengo ningún respeto es un mareado entonces este le pasa un poco esto a Ackerman y hoy estaba indignado porque él esperaba hubiera sido una irresponsabilidad una crisis ahí Ackerman a mí dirán yo fui muy crítico dentro del PRD muy crítico pero cuando se dio la situación de crisis por los videoescándalos yo sé refilas para salvar al partido porque era más importante el proyecto que los reclamos legítimos que nosotros teníamos y yo no digo que Ackerman no abandere reclamos legítimos no estoy diciendo eso pero se pierde se pierde en la parte política que a veces tú tienes que hacer concesiones no no a principios no no estoy diciendo eso pero hay ahora sí que hay momentos en la vida en que tú tienes que poner en la balanza el bien mayor imagínense lo que hubiese pasado si hoy el tribunal electoral majaderamente remueve de la dirección que la máxima instancia morena tuerto chuego derecho que es el congreso nacional determinó y quita a Mario Elgabo y a Citlaly no pues hubiera sido una crisis muy fuerte en el partido más importante del movimiento la hubieran resuelto sí pero ahora sí que como decía Juan Gabriel pero qué necesidad entonces o tal hora que fue presidenta del tribunal electoral y que presentó la iniciativa en la línea que a Ackerman le gustaba pues determinó el tribunal que no determinó el tribunal que este que estuvo bien que es correcta la prórroga que se hizo que es válida más que correcta que es legal y eso va a hacer que yo hable bien del tribunal no hombre es una pandilla de canallas no hombre es lamentable que estés en manos de esa gente de qué manera no estás en manos de ellos que sea contundente el triunfo en 2024 como fue en 2018 que sea tan avasallador que es un compañero aquí y si quiero hacer ese comentario David Birrueta nos vamos a la placita Olvera no, no voy a ir a la placita Olvera voy a ir a la plaza del mariachi a menos que están acordando a las 8 en la placita Olvera no va no es en la placita ahí se sí, en la del mariachi ¿no? no ah, tampoco es en la del mariachi la del mariachi es a las 5 eso es lo que estoy diciendo y los compañeros se mantuvieron se mantuvieron en sus 13 los compañeros y voy a estar a las 8 cerca de la placita Olvera Fernando Ravel dice ¿Hebrard se ven de Estados Unidos? no a ver no, es incorrecto yo creo que si hacen críticas de algún compañero yo creo que los gringos ven bien a Hebrard eso es diferente eso es diferente y sectores de la derecha lo ven bien eso quiere decir que no lo van a tirar no eso quiere decir que la embajada de Estados Unidos dejará de complotar en nuestra contra no eso quiere decir que la derecha no va a seguir de racista de clasista de intrigante y desinformando y golpeando no no, no importa lo moderado que pueda ser van a seguir igual yo por eso insisto que yo no voy a llevar al país a aguas turbulentas está en aguas turbulentas yo creo que puedo ser el capitán más ducho para conducir en aguas turbulentas al país miren hoy he decidido hacer una respuesta fuerte a quienes que dicen que yo no tengo experiencia pues quienes tienen experiencia no tienen carisma y pues ellos nos carecen de una cosa otros carecemos de otra pero vamos a hacer un buen gobierno porque además insisto yo estoy convencido que los cinco que aspiramos debemos ir unidos no sólo a la campaña sino a las tareas de conducción del movimiento del gobierno del legislativo del movimiento no de que y no es un asunto que le des un hueso a todo no, no que de verdad sea un equipo que de verdad sea un equipo que se consolide que en vez de que la disputa nos confronte y nos separe una vez decidida la gente quien quiere que encabece las demás personas cierren filas sobre quien la gente determina o cerremos filas no ya yo insisto soy un convencido de la unidad unidad del pueblo unidad del movimiento unidad de los partidos del movimiento cuida tu billete en 2011 Correa ganó un referendo constitucional para modificar el sistema de justicia ecuatoriano hoy cambiamos el poder judicial en un congreso constituyente o lo hacemos en una consulta popular saludos mira tampoco es mala idea cuida tu billete también puede ser un referendo el gobierno de Morelos tiene experiencia en goles y en gobierno no puede ser alcalde de Cuernavaca gobernador de Morelos que sea un desastre es otra cosa pero experiencia tiene entonces todo que antes de una mala nota como la de corte monre y su hermano pero no se reúnen con Ken embajador del país vecino es que toda la estrategia sale de la embajada de Estados Unidos es un guión de libreto que la derecha que es títere del gobierno de Estados Unidos desarrolla fíjense hoy por ejemplo tuve una discusión muy dura no sé en qué acabó ya no chequé con el coordinador de Movimiento Panaguado Álvarez Maynes resulta que están invitando mañana a la Cámara de Diputados a la embajadora de Ucrania que es bienvenida yo no sé si le invita el grupo de amistad con Ucrania pero la embajadora es bienvenida hay grupos de amistad con buena parte de los países del mundo ah pues quieren pasar un video un video mensaje del presidente Chilinsky de Ucrania pues qué les pasa respeto nosotros estamos por el diálogo y la solución son unos canallas que se hacen pendejos de que el gobierno de Estados Unidos está detrás de Ucrania a Lulili o algo así tendrá alguna de las cámaras discapacidad para constituirse como tribunal para juzgar el comportamiento de los medios de la corte ya lo dije que sí se puede hacer un juicio político ahorita vuelvo a comentar eso este tú tendrías que escuchar a los dos al presidente de Ucrania y al presidente de Rusia pues por qué vas a oír solo a uno por qué vas a oír solo una versión por qué vas a querer meter por la puerta trasera ese mensaje querían que hablara ante el pleno los de Movimiento Paneaguado como no pueden entonces lo llevan un pinche saloncito pero con la prensa dándoles cuerda difunden el Congreso mexicano recibe mensaje de Chilin que pues no no es cierto yo ya pedí que eso se suspenda es un acto faccioso es un acto que no es institucional entonces dice el cretino pues ve la posición del soberano el soberano habla de diálogo ha rechazado la intervención militar rusa pero no está favoreciendo a Ucrania ni a Rusia como ellos si andan ahí de la callos de Ucrania tú eres capitán como yo me chingón yo controlo mi aeronave en turbulencias tú lo lograrás ser una candidatura turbulenta capitán Max López tú seas mi futuro presidente muchas gracias cabrón como siempre más de cálido muy generoso en tus cooperaciones yo no estoy de acuerdo que José Luis Rivera que Soros esté apoyando a Claudia o algún compañero compañera yo fíjense quise comentar el de la descalificación Ebrard porque una cosa es que los gringos puedan ver aparentemente y con simpatía a alguien son culebras te tiran igual si no eres su lacayo y Marcelo no va a ser su lacayo si llegara a la presidencia cualquiera de nosotros que llegue es este se van a ir con todo se van a ir con todo a ninguno van a con ninguno van a van a tener buen trato y a ver se subieron a partir un piñón en el elevador de Palacio Nacional Biden con su esposa y con Beatriz Gutiérrez compañera de vida y esposa del compañero presidente y el compañero presidente y Trudeau y su esposa ahí iban muy felices pero te volteaste y te apuñalada son son países son gobiernos que su dios es el dinero y que defienden los intereses de sus grandes empresas transnacionales y lo más les vale madre si no defienden los intereses ni de su pueblo y nosotros que si defendemos los intereses de nuestro pueblo pues enfrentamos todas esas tensiones y problemas no hay que hacernos bolas de eso entonces pueden pensar que a Claudia les va a gustar más a cierto sector y financiero y a Marcelo Estados Unidos y Monreal a todo el mundo le va a caer muy bien y Adán Augusto con tales yo creo que acaban siendo descalificaciones incorrectas porque de lo que debemos hablar son los méritos de quien estamos apoyando yo lo vuelvo a insistir yo lo estoy diciendo ninguno de mis compañeros tiene la conexión con la gente que yo tengo carisma se llama ninguno y yo creo que voy más lejos y que estoy si no lo he logrado aún estoy muy cerca del corazón de la gente si todavía no lo logro hoy fui caminando a 5 de mayo que hay una tienda de plumas estilográficas de marcas que yo ni conocía yo conozco Montblanc he tenido siempre plumas usadas de repente dije ya me merezco una pluma nueva comprada por mí mismo me doy mi regalo aquí tengo aquí tengo yo unas plumas que en su momento a Fernanda mi hermanita Fernanda Campa le regalé en algún momento una yo tengo las mías pero como son usadas luego se le sale la tinta hay batalla uno por una cosa u otra es mi pluma fuente a mí me gustan ser delgaditas ahora hacen unas gordotas así espantosas no me gustan me gustan más así yo como casi ninguna de estas camisas tiene bolsa se andas perdiendo las plumas pero fui ahí no por eso sino fui por la por los repuestos porque la pluma que compré en un mercado mercadillo como le llaman rastro mercadillo antigüedades ahí en Barcelona que se acuerdan que pensaba yo que ya la había perdido este pintaba muy mal pintaba muy mal pintaba partes y otras no muy mal entonces fui y ya conseguí esta que no sé ni qué marca es y y compré un un par de de repuestos ya muy bien pero está retirado desde aquí hacia allá hijo me mandó un mensaje ya no lo alcancé a ver y entonces la gente súper fotos y súper súper cálida ahí en el mi de una mujer muy muy empática conmigo que era de las responsables nos viene a visitar ya conozco el museo le dije me gusta mucho el edificio es bellísimo el convento de Ventlemitas entonces en todos lados muy bien me dio pesar la muerte de este librero 85 años tenía pues vivió pero aún así es una pena hombre que seamos mortales la verdad don Pablo González Casanova 101 yo digo que cumplió 101 pero vi que en algún medio decían que 100 no que vi que que había habido una 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 crítica fuerte a Lorenzo Córdoba en las redes pero no no vi que madrina o que cosa platíquenme total la gente súper y luego me regresé porque iba a pasar al Bancomer necesitaba sacar dinero estaba una fila espantosa Bob Romer ahí le va a una feria a nuestro todo presente para comprar más plumas nada de falta salud no no me falta nada hombre yo 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 tengo pues tengo ahí les enseñé una tengo mis plumas uy muchos años pero muchos años que las compré compras en mercados de viejo una una la compré en Puebla en el mercado miren esta es muy bonita en el mercado de de antigüedades del fin de semana también es pluma fuente y este y me la dio baratísima en realidad me la regaló simpatizaba hace algunos años entonces este no es que necesiten no necesito yo nada hombre ni libros hoy compro un chingo de libros ya les dije este pero bueno soy hijo de mi tiempo y luego ando haciendo compraveres el no también yo o el Balfrey mi hermanito me regaló unas plumas Waterman creo y tengo todavía cartuchos por ahí deben andar las plumas no sé a dónde estén qué desmadre tengo yo este mire aquí hay otra otra pluma no es que tengo yo no tengo que comprar nada hombre si aquí tengo yo no más qué bueno que me he hecho un ojo ahorita aquí entre que estoy platicando con ustedes hombre no necesito comprar nada o sea además como necesitar menos ¿verdad? pero de repente es es bonito comprarse algo el el buen este el de Nirvana hombre este el vocalista que se suicidó hay una parte que leí que le gustaba es que es muy bonito que hacen los mercadillos y chachareas y regateas y ves y buscas es un tesoro es un tesoro que para ti es un tesoro hombre no no es preciso a veces tengo es un tesoro de verdad José Luis Vega muchas gracias pues parte del disfrute de la vida parte del disfrute de las cosas a nosotros además en México a la humanidad en general por ejemplo Barcelona tiene Barcelona Madrid tiene un rastro el domingo buenísimo buenísimo muy padre y nos gusta si hay buen clima y hay solecito andar chachareando al aire libre al de la lagunilla hace mucho que no voy me gusta mucho ir ya ya andas buscando entonces a Korkoven le había perdido tenía millones de dólares empezó a ganar un dineral ya le perdí el gusto a ir a no era para tanto como para que se metiera un tiro no sé cómo se suicidó a los 27 años entró al club toga central usted es impecable su charla personal esa parte pues sí me critican mucho inclusive mi equipo que platico con ustedes como si fueran mis amigos mis amigas pues sí son y no son pero es una manera de acercamiento humano que no tiene una sí tiene una intencionalidad política pero no es actuado no es fabricado estamos en un intercambio que además o sea en la parte de la lectura por ejemplo es importantísima hombre o sea la lectura te cambia o sea hoy puse un mensaje en twitter de una educación que hace odiosa la lectura no sirve no sirve algo que es tan maravilloso por supuesto que a mí me hicieron odiosa la lectura yo lamento haber perdido tantos años de mi vida antes de ponerme a leer yo empecé a leer a los 17 años pero además verdaderamente a leer así con una entrega absoluta como la que tengo yo creo que hasta los arriba de los 45 años nunca dejé de leer pero así como leo ahora es relativamente reciente 20 años quizás entonces pues es una pena hombre todo por la televisión por los distractores por banalidades la vida también o sea la vida hay que vivirla la vida no es solo lectura tú no puedes evadirte de la vida por la lectura aquí lo plantea este libro me está gustando deberían leerlo a ver ya lo estoy recomendando y no debo porque apenas voy en la página 75 pero es una invitación a la lectura y a los libros personaje es un anciano que está en un asilo que está en fase terminal tiene Parkinson y fue un librero y es este es un hombre que ama los libros está bonito está haciendo apenas voy en la página 75 les dije que lo iba a hacer a un lado y finalmente lo retomé Dragon Cósmico Maestro Oña gracias por visitar la Candeomayo el proyecto es un éxito ahí vamos ahí vamos estoy muy agradecido estoy muy agradecido este fin de semana voy con el diputado Wences que es un diputado no fácil de trato pero es un político muy serio sin pero es un político muy serio muy trabajador con fuerza bajo es un político entregado político profesional profesional en sentido de seriedad de respeto y preparó una buena gira a ver pásenme la gira de pásenme la gira de Guerrero para comentar entonces me voy mañana a Acapulco solo a dormir porque el lugar al que vamos está como a cuatro horas de Acapulco y no quise echarme las siete ocho horas de carretera en los camotes ahí se oye ¿verdad? si no olvides votar este treinta por Noroña ahí se hay un compañero por quien quiera Nepólito Aventurero este es un acto de unidades es un acto no hay patrañas ni hipocresía me voy mañana a las cinco veinticinco a Acapulco allá dormimos porque el viernes tengo que estar al mediodía doce en Xochistlahuaca Guerrero en el auditorio municipal luego a las cuatro de la tarde en San Luis Agatlan en la explanada no a la videocharla el sábado a las once en Acapulco en la cancha de la Crom la avenida costera Miguel Alemán frente al Zócalo de Acapulco y a las cuatro en las canchas de la colonia del PRI en Chilpancingo Guerrero o sea es una gira importante y el domingo cerramos seguro con un actazo porque este hombre huences es este es un liderazgo en la zona de la montaña entonces ahí vamos a estar con él en la calle Fonseca en el centro de Tlápabe con Monfort el domingo a las once de la mañana y luego en el camino a las seis de la tarde camino al DF hago la videocharla y yo creo que dormiré por ahí para muy temprano salir el lunes hacia acá hacia acá entonces tenemos una gira muy buena muchas gracias muy buena cómo vamos de tiempo pues ya vamos entrando a la recta final para hablar de las efemérides el diputado Noroña cercanía con el pueblo es de siempre no sólo ahorita exacto para la foto exacto siempre original sin poses sí y de repente la gente o sea me ve y yo no soy ni serio ni nada pero por ejemplo hoy de veras si me tocaban de por sí no me gusta que me jalonen a nadie al ingeniero Cárdenas el ingeniero Cárdenas era era un dulce cabrón se entregaba al pueblo pero se entregaba es igual que el compañero presidente se entregaba y sólo un par de veces yo no entendía hasta ahora lo entiendo se encabronó no me jales con alguna gente del pueblo es que luego la gente es un fenómeno es un fenómeno el que generas es un fenómeno social y la gente pues se emociona y no mide y puede ser muy brusca y de repente puede meter algún jalón algún jalón que te hace daño no este no es su intención no es su intención 1111 Mr. Palomino nunca se olvide los compas del chat no hombre que me voy a olvidar son son nuestra base José Luis Vega muchas gracias entonces saludos desde Tlapa por allá voy a andar Ricardo Villegas entonces si eso es muy fuerte y hoy de veras yo mañana espero ya estar mejor tomos hasta el viernes son los eventos ya el viernes ya estaré al tiro no hombre me toco tantito me duele me duele en serio un 19 de abril como hoy de 1824 muere Lord Byron poeta poeta inglés romanticismo su obra más reconocida Don Juan fue a solidarizarse a la lucha con el pueblo griego y ahí ahí lo mataron 1882 muere Charles Darwin un día como hoy naturalista inglés autor de la teoría de la evolución por sobre el origen de las especies el nigromante antes que Darwin dijo los seres Dios no existe los seres vivos se sostienen por sí mismos que tal muere Pierre Curie físico químico que junto a Marie Curie ganó el premio nobel de la física por el descomento de la radioactividad radioactividad 1932 nace en Medellín Fernando Botero me gusta un chingo Fernando Botero sus gordos sus esculturas tiene un museo gratis tanto en Medellín como en Bogotá en Bogotá están ahí las gordas en algunas hay las esculturas unas ganas de tocar las esculturas son maravillosas me gusta mucho hay una familia que es cabrona cabrona está la mujer que los pone gordos gordas y va cargando al esposo y a los hijos de acá arriba en la cabeza la familia es cabrona Basilio Velasco te vi ya ni te saludé Basilio el pueblo ya eligió para soplir al presidente un abrazote muy buen evento te vi ya no te vi te perdí hoy en la obrera ahí estaban compañeros ahí estaba este Mauricio ahí estaba Mauricio Rojas ahí estaba estaban compañeros Javier Rojas ahí estaban compañeros Rosendo ni lo saludé ahí lejos ya no lo vi después en el gueto de Varsovia inicia una rebelión un día como hoy de 1943 de decenas de miles de judíos ante la brutalidad nazi de las pocas rebeliones judías que hubo ahogadas a sangre y fuego por supuesto 1961 Cuba derrota la invasión organizada por la CIA en Bahía de Cochinos por ello conmemoran el día de la victoria fue importantísimo para la revolución cubana importantísimo desastre para Kennedy esta invasión fallida de mercenarios hoy todos los archivos lo demuestran en su momento lo negaron que ellos tuvieran algo que ver con eso 1972 muere Manuel Gómez Morín debemos tocarlo fíjense en las efemérides justo hoy compré un libro sobre la formación del Banco de México y ahí está por supuesto fundador del PAN y fundador del Banco de México están en la sus restos están en la rotonda las personas ilustres un hombre conservador revolucionario conservador pues los hay y constructor de instituciones en México ciertamente larga vida a Gómez Morín Efraín una biografía de Daniel Cabrera es que hay tantos tantas mujeres y hombres olvidados yo ahorita le tengo que hacer una propuesta a Aura de trabajo 1993 muere Blas Galindo compositor director de orquesta y maestro fue director del Conservatorio Nacional de Música y finalmente un día como hoy muere Octavio Paz en 1998 escritor mexicano que recibió el premio Nobel de Literatura en 1990 estuve a punto de no comprar un libro sobre la formación del Banco de México porque el prólogo era del cretino de Krause Enrique Krause empecé a ver puras tonterías dije a ver quién lo escribió Krause quién sino reaccionario diciendo que había sido progresista y que lo maduró y se volvió reaccionario pues yo no maduraré nunca si eso es madurar siempre de izquierda siempre con el pueblo siempre por la independencia de la soberanía nacional y que venga el diluvio cuando era joven decían ya llegarás a viejito ya cambiarás ahora qué me van a decir pues aquí estamos aquí estamos estrenando taza le choca a mi hermanito venezolano Juan Ramón que presuma las cosas que compro pero está muy padre muy bonita de talavera además realmente yo creo que tenía mucho tiempo ahí porque su precio fue muy razonable es un trabajo único Noroña Valiente nuestro nuevo presidente José Luis Vega muchas gracias pues ya estamos en la recta final fíjense queriendo y no ya entraron 221 dólares con 55 centavos estoy muy agradecido hombre no es un asunto yo no soy no soy centavero pero no puedo dejar de ver el cariño con que la gente apoya sus comentarios sus comentarios sus cooperaciones sus preocupaciones me llámalo yo soy muy osco en las llamadas para darme consejos para decirme en términos generales con buena intención y es pues es eso son demostraciones de cariño que yo mucho agradezco mucho agradezco acabo de comprar un libro fui a desayunar a Porrúa me tocó ahí el simulacro entonces no tenías que salir te ibas a una zona ahí segura ¿qué piensa usted en México en Brics? es un espacio que hay que trabajar para la multipolaridad aunque el compañero presidente insiste en apoyar a Estados Unidos o sea una economía regional en el continente americano fíjense esta Sophie Sophie Oxanen habla de las cosas de explotación del comercio sexual en en Finlandia y en Noruega y en Suecia entonces sacó una nueva novela que me interesó hay un hombre ahí en en la en la librería de Porrúa de aquí del centro que es que es muy lector y me recomendó este sobre Elena Garro la mujer justo compañera de vida de Octavio Paz debo olvidar que existí y luego me encontré este libro que debe estar interesantísimo sobre el panteón de San Fernando que era el panteón más importante está en las afueras el metro Hidalgo era las afueras con Juárez Juárez ahí todavía fue creo que el último que ahí enterraron se dice inhumar ¿no? inhumaron ¿no? sí inhumaron ahí está con su mujer Margarita y me encontré este libro de un un revolucionario transgénero Amelio mi coronel primer revolucionario transgénero me pareció interesante Ignacio Casas ganó un premio de historia entonces compré como si necesitara yo comprar cabrón y este mes es 93 está en oferta entonces compré una bola de libros ahí fue un caso para la daña pero bueno aquí seguimos haciendo bultos y bultos y bultos de libros nos vemos nos vemos mañana mañana desde Acapulco yo creo que por ahí de las 7 de la noche desde el hotel a donde llegue estaré transmitiendo yo creo que me dormiré temprano para estar al tiro para la gira del viernes que va a ser intensa tanto por las distancias como por este por la importancia y y ya viernes y domingo pues ahí voy a estar transmitiendo desde desde Guerrero una gira importante estaré en Acapulco estaré en Chilpancingo un un recorrido pues ya Guerrero Guerrero es Guerrero es Guerrero Guerrero es clave es muy importante todo el país lo es Guerrero tiene su su peso de lucha de tradición de lucha de compromiso y el gran Juan Álvarez que encabezó la revolución de Ayutla que derrocó a Antonio de Santana para siempre gracias por saludar en su videocharla no hombre Basilio de que gracias a ti por tu generosidad permanente entonces este no hombre Guerrero ha dado gente excepcional gente excepcional pues el propio Vicente Guerrero asesinado por el más culto el más sabio el más aristocrático el más formado de la derecha Lucas Salamán asesino esos son esa es la derecha que fuerte hay compañeros que vienen del PRI que tiene muy claro que con el pan nada a la izquierda luego se nos olvida a la izquierda luego se nos olvida porque nos gana el buen corazón nos gana el creer en el ser humano y no 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 hay que olvidar no hay que olvidar nos vemos nos vemos mañana bueno nos quedan dos minutos y medio dos minutos no creo que el diálogo con la Rubén es lo máximo en esta ocasión la señora Tellez no lo tiene no pues que lo va a tener debe tener una amargura pero muy grande es que hoy fue la entrega de veras de la Belisario Domínguez a la gran fíjense hubiera contado una anécdota hombre que ya he platicado de Lenita Poniatowska Elena le digo yo que soy un igualado apodo total desde California Estados Unidos muchas gracias José Luis Vega por tu generosa cooperación ayer fue mi hermanito Santiago Álvarez Campa un momento se llevó su paquete el libro o sea él lo compartió este yo lo quiero mucho ya Manuela también los quiero mucho Fernanda ni se diga por un libro de María Fernanda Campuranga que vamos a publicar en la cámara está bien chingón el contenido debe ser buenísimo son muchas colaboraciones 11 me parece una es mía encontré unas fotos maravillosas en Santiago está muy bien está muy bien ayer pude mal atender a todo mundo porque estaba yo un día muy complicado y hoy se entregó la Belisario Domínguez y seguro estuvo de majadera este más de una senadora y con querían que fuera el compañero presidente y todo y que alguien el que nada debe nada teme no es lo personal es lo que representas entonces al congreso insisto al congreso debe ir el presidente el compañero presidente ya no va a ir pero el nuevo presidente la persona que esté en la presidencia debe ir primero de septiembre y entrar al debate con la oposición no hay razón para que eso no se haga todos tenemos experiencia en eso Claudia cada primero va a la Cámara de Deputados de la Capital Marcelo lo hizo como jefe de gobierno y ahora como secretario de relaciones ha ido a la glosa al informe Adán Augusto lo hizo en Tabasco y lo ha hecho como secretario de gobernación Monreal lo hizo en Zacatecas y lo y este y pues un parlamentario con muchísima capacidad de debate y a mí que me los echen verán cómo los pongo si hay una parte que ya casi nadie me regatea todavía hay quien me lo regatea mi capacidad de debate hay quien dice nada más se grita del movimiento de la derecha dicen tonterías del movimiento no tiene propuestas no tiene argumentos no bueno no tienen orejas nos vemos ya se acabó el tiempo no tenemos mañana ni pacto con nadie con nadie pacto con nadie unidad con el pueblo unidad del movimiento unidad de los partidos del movimiento es el mejor respeto a la independencia y soberanía y mejorar las consuelos de vida de nuestro pueblo eso es lo fundamental siempre poniendo peros pero usted es el elegido si bueno me ponen peros porque se puso crazy pues así es su manera de hacer política la señora hacía medrado y cree que así iba a llegar pues allá ella hizo mala cabeza Diego ML el domingo estuve con mi familia en Martínez de la Torre hace mucho que no había Martínez de la Torre todos consiguen conmigo que usted es el bueno nadie me dijo lo contrario sería un error del movimiento no ponerlo usted pues tenemos que ganarles tenemos que ganarles va muy bien va muy bien nos vemos nos vemos mañana voy a una reunión que me salió muy importante debo ir al PT pero además sale un error muy importante que debo atender que no les diré ya después veré si les digo o no nos vemos en la semana de Morales pues sí del Morales nos vemos muchas gracias casi 245 dólares de cooperaciones vamos a ver 7,828 pues no está mal vamos a ver vamos a ver